Bueno Emiliano, después de un partido sin jugar por sanción, ahora en teoría vuelves y seguramente vas a titular, ¿no? Sí, la verdad que me perdí el último partido, no he podido ayudar al equipo y eso me sale un poco mal, pero bueno, había que cumplir la fecha de insuspensión. Bueno, ahora con todas las energías puestas en la Real Sociedad, tratar de lograr los tres puntos, volver a la senda de las victorias y hacer lo mejor para ayudar al equipo y que sigamos cosechando triunfo. ¿Cómo se vio un poco el partido desde fuera? Porque Paco Gémez dijo en rueda de prensa que el resultado era un poco decepcionante. No sé si tú opinas lo mismo. Sí, la verdad que sí, viendo lo que ha hecho el Rayo durante todo el partido, las situaciones que hemos creado, las opciones que hemos hecho durante todo el partido, obviamente perder de esa manera es un poco rara y te deja un poco decepcionado, pero bueno, lo positivo de todo eso es que la verdad que el Rayo ha hecho un gran partido, no hemos compartido las situaciones que hemos creado y ahí está el déficit que estamos teniendo en los últimos partidos y bueno, hay que tratar de corregir esas cosas para tratar de ganar más partidos. ¿Y qué es lo que le está pasando al Rayo realmente? Porque realmente se están vendiendo partidos, pero por detalles y errores propios. Sí, sí, exactamente. Por ahí los errores que estamos cometiendo propios, como decimos, nos están costando en los partidos y obviamente hay que tratar de solucionar eso. Pero creo que estamos haciendo un gran trabajo, el equipo está todo enchufado, estamos en la semana, la verdad que se trabaja muy bien. Obviamente siempre hay que hacer más porque las oportunidades que están pasando no las estamos aprovechando para seguir sumando puntos y tratar de estar más arriba, pero creo que el equipo va a seguir haciendo las cosas bien como la estamos haciendo y de esa manera vamos a conseguir más triunfos. Emiliano, ¿os habéis sentado a recapacitar y pensar por qué se escapan tantos puntos en casa? Es lo mismo que dije anteriormente, por ahí los errores que estamos cometiendo propios nos están costando los puntos y casualmente por ahí nos han pasado en casa en los últimos partidos y bueno, lo que hay que corregirse son esas cosas porque lo demás lo estamos haciendo, estamos creando, estamos teniendo posesión, tenemos situaciones de gol que obviamente no las estamos aprovechando, pero bueno, intentando solucionar eso, creo que el Rayo en las líneas generales está haciendo un gran trabajo. Obviamente hay oportunidades que, que no estamos aprovechando y eso por ahí es lo que no tenemos para estar más arriba, pero bueno, yo creo que con el trabajo de todos, todavía queda un partido para terminar la primera vuelta y toda la segunda, vamos a intentar hacer lo mejor para que el Rayo termine lo más arriba posible. Pero Anueta y El Calderón, plazas difíciles, pero ya con la obligación de ganar para no estar en zona caliente, ¿no? Sí, sin duda todos los partidos que estamos afrontando, los afrontamos para intentar ganar, lograr los tres puntos, es un lindo campo Anueta para demostrar el trabajo que estamos haciendo, obviamente, después de perder el otro día y es como tenemos que ir con el pensamiento positivo, intentar hacer el mismo trabajo del otro día, obviamente, corrigiendo los errores y tratando de convertir las situaciones que tenemos. ¿Y cómo ves a la Real ahora después de cambiar a entrenador, ahora con Moyes? Bien, obviamente, todo cambio de entrenador, te da un plus de energía en los jugadores que por ahí antes no tenían, están logrando puntos que por ahí no se imaginaban, como contra el Barça y obviamente están, de los últimos seis puntos han ganado cuatro, la verdad que vienen de una senda positiva, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, intentar quitarles la pelota como hacemos en todos los partidos y obviamente aprovechar nuestras oportunidades. ¿Y tú que eres defensa? Quiero preguntarte por la defensa de tres, que ya se consolida, ya lleváis varios partidos así y funcionan. Sí, sí, la verdad que nos estamos sintiendo bien, por ahí obviamente hay que estar más atentos en el momento de defender porque somos menos, obviamente, pero la verdad que con la ayuda de todo el equipo lo estamos haciendo, la verdad, bastante bien y nos estamos afensando y estamos trabajando para mejorar día a día y tratar de que el equipo pueda aprovecharlo. Emiliano, la semana que viene jugáis contra el Atlético de Madrid, lo que pasa es que tú no vas a poder jugar ese partido, no sé si te molesta un poco no poder estar en una de las citas más importantes del año. Me encantaría estar, ojalá que el no poder estar, depende obviamente de dinero, como se hace siempre, pero bueno, ojalá que pueda estar, si no me toca tratar de apoyarlo desde afuera el equipo para que haga lo mejor posible, es un lindo campo, he disfrutado mucho en ese campo y obviamente me encantaría estar, pero bueno, no depende de mí sino del presidente obviamente y ojalá que pueda darme la oportunidad, pero si no me toca tratar de apoyar afuera para que el equipo lo haga lo mejor posible. ¿Nos quedó un partido para terminar esta primera vuelta? ¿Podrías hacer un pequeño balance? ¿Positivo, negativo? Creo que hasta el momento ha sido positivo porque la verdad que el equipo está en una posición que obviamente hay muchos equipos por detrás, estamos haciendo un gran trabajo, creo que los partidos que hemos perdido, sacando obviamente Madrid, Barça y alguno más, quizás no los hemos merecido, pero bueno, obviamente esto es fútbol, algunos partidos se ganan, otros se pierden, pero creo que en el momento es positivo y tenemos que intentar seguir en esta senda de trabajo que la verdad que lo estamos haciendo muy bien y obviamente con el trabajo de todos y el apoyo de la gente lo vamos a hacer de la mejor manera.